Finalizaba el grupo C en la copa de los toques femenina. Ambos equipos Villa, Jol y Gloria de Tigre llegaban con 6 puntos. El equipo local se ponía en ventaja gracias a Elizabeth Gómez Sosa. Había que definir ni más ni menos quién. Clasificaba como líder absoluto del grupo. Y en el segundo tiempo la número 10 sellaba el 2 a 0. Marcaba su doblete Gómez Sosa. Tapaba muy bien con el pie rocío vivas. Y atentos porque desde los pies de Victoria Logiu dice la asistencia de Brenda García. La 9 que está más rápida que todas en el rebote. Y Victoria Logiu dice marcaba el 3 a 0. Sin embargo, en ese segundo tiempo va a llegar el descuento de Villa Jol. Gol en contra de Florencia Tello. Y Villa Jol va a llegar nuevamente al descuento Melany Benítez. Asiste a Fernanda Morales. El encuentro estaba 3 a 2. Y sobre el final va a llegar este remate de Nayarastía Rivia a Tajadón de Rocío Vivas. Para que Gloria se quede con la victoria 3 a 2. Y clasifique con puntaje ideal a la Copa de Oro en la Copa 2 Toques Femenina. Estamos muy contentas. Sí, la verdad que costó bastante. Lástima los goles en contra veníamos muy bien. Pero no, tenemos que seguir mejorando. Y bueno, mejoramos bastante los partidos anteriores. Y bueno, contame, ¿cómo hay que seguir en esta Copa? ¿Qué dan las instancias finales? Y no, hay que seguir entrenando, seguir mejorando. No, no, no tenemos que quedar y bueno, no, 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 no.